Chicas, díganme, ¿uno de magia o uno de revolución rusa? Bueno, cuando yo hablo de mi libro de revolución rusa, bueno, en la palabra, en el título, pero en realidad trata de esta rusa revolucionada y no hay batalla que no se haga montando bien un caballo, para todos los caballos de las revoluciones, sobre un epígrafe de León Trotsky que dice, la revolución no escoge sus caminos, hizo sus primeros pasos hacia la victoria bajo el vientre de un caballo de un cosaco. Digo y no de su sexo, digo de su estepa, de su frío, su bronca, mordida azul donde lo que no gobierna, gobierna. Lo digo desde la matriz metafísica a la historia, no hay cuento para atrás. Hoy en él, a la vista de la becesa terrible, en su coseo, la cosificación de la garganta se me ensancha, y él grita, grita con su sulfura, grita, vi que vivinosamente dentro mío, gritamos por una sangre que nos pertenece, como pertenecidos, nos pertenece la mañana incendiaria, ardemos en preguntas, ¿quién a quién? Aullás y rugís, bailás, me la bailás en mi cuerpo sordo de caricias, hasta latir el canto nuevo, todo en un tono de vibración me exigís, tenso mis caderas y temblás, temblás a un alfabeto de crines, me sujeto y tironeo, te cabalgo hasta donde me llevas, al sudor saharista, y sos vos el que me empuja, me empujás a raptarme de mí, abandonada de todo, me entras por la casa del derramamiento, cuando la política es política de requisa, me haces pedir, decir tu nombre como mi pertenencia, decir este poema de fuego como quien camina cincuenta grados bajo cero, atarreando versos, versos, versos como leños, como quien memoriza y mastica para no morir, la jauría del deseo te precipita, te tensas como clavado, clavado, consecuente no me muevo, el ejército de tus besos viene por mí, un bramido de besos, enfalado, me haces ver por la palma de tu mano, cae mi cuerpo en el derrumbe, del amor, todo, y todo dorado, como un sol brilla su cabeza, me alza y me levanta en vuelo, mi cosaco, la bestia equina, al quien de repente se le alarga como la de un caballo empujándome la vida.